Se sueltan los caballos, y los caballos se van a asaltar viendo esa mujer esta vellas ahorita acá. Así que tengan cuidado por ahí, porque miren. Cuidado, hay que quedarte para allá. El video completo, mi amor, vaya a verlo allá en la otra plataforma de por allá, mi amor. Y usted va a disfrutar de todo el video, y va a disfrutar de toda la pupusa salvadoreña. ¡Anda, amor! ¿Quién le habría algo que es? ¡Voy a usar un bikini! ¡Puros salvadoreños! ¡Puros salvadoreños! ¡Puros salvadoreños! ¡Puros salvadoreños de las propias grandes, de las locas! ¡Son de las gordas! ¡Ay, no, padre, mi amor! ¡Me siento extraña! ¡Así que váyase para la otra página, mi amor! ¡No me digo casaca, así que todavía lo voy a perder! ¡Me siento extraña, mi amor! ¡Vaya, vaya! ¡Ahorita me voy a bañar! ¡Báñate! ¡Ah! 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 ¡Me bañé, mi amor! ¡Me bañé! ¡Me bañé! ¡Ah! ¡Me abuchaba! ¡Nadreita volvió a los viejitos de antes! ¡A ponerse un bikini de la mujer! ¡Así que váyase para la otra plataforma! ¡Ustedes ya saben verdad! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡El salvador se ve! ¡O serias cualquiera! ¡El salvador se ve! ¡El salvador se ve con chispas! ¡La chica se ve con chispas! ¡Ay, ya se me olvidó! ¡Miren, muchachos! ¡Como los uno, miren! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo a nosotros no los ando viendo! ¡Yo veo a los tres todos! ¡Ya a veces es raro que miren! ¡Cualquiera de personas no los ando viendo! ¡Abajo! ¡Cupodísimo! ¡Yo también lo veo! ¡No, yo es raro que miren! ¡Yo a algunos miro que a algunos no les suben! ¡Ya está ahí bien atenta! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡No decir que váyase para allá! ¡Ustedes ya saben! ¡Ahí en cualquiera! ¡Usted búsquelo! ¡Ahí va a ver a esa mujer! ¡Ah! ¡Ah! ¡Usted quiere! ¡Aquí no va para donde quito dios! ¡En esta página! ¡En esta plataforma! ¡No! ¡Aquí solo va la cabeza! ¡La voy a enseñar, mi amor! ¡No! ¡Aquí mira! ¡Aquí solo la cabeza me va! ¡La cabeza! ¡Esta es la peluda de mis! ¡Ay no, muchas! ¡Está bien en rica esta. ¡Ay no! ¡Llegué! ¡Llegué! ¡Llegué a la barca! ¡Ay! ¡Quieren pein! ¡Ay! ¡Ya se sopó la mujer ya! ¡Ya! ¡Ja! ¿Qué va? ¡Ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja! ¡Ah! ¡Ahí va a estar una que! ¡Ja! jajajajaja wooo ay pon una portada a vos un poco por la portada a ya ya no puedes un poco por la de ahí esta esta que es ay esta bien rica esta si quieren meter toda pero la verdad no va a dar fruta yo quiero ponerme uno para que sea nuevo jajaja no hombre, mi nuevo diseño Un nuevo diseño de los que han pedido que sí me quiera poner aquí. Así va a traer uno, pero no quedan hasta aquí altos. Sí, bonito. Más que vaya, me quedé en un blog. Me quedé en un blog de las lápidas. Tenía uno hasta aquí, pero me quedó bien el blog. Ya no me lo puse. Estaba muy bonita esta. Sí, arriba del lado. Sí. A ver, va a tener todo. ¿Cómo se ha ido todo? No, pero está bien. No está bien. Ta, 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 ta. Pero siempre tiene un amor. Tiene grasas y pesa. Pésame. Tiene que de la vuelta. Grasa. Tiene que darle. No, pero la mujer suda como que estuviera, ¿eh? Como yo que estoy. Aunque ando haciendo... Pero no te sentiste bien hacer las sentadillas. Sí, vale. Lo que siempre estoy siendo tranquila haciendo sentadillas. Los cardio. A ver, a ver, ¿en qué? Ya tengo que concentrar. Si así quieras, volaba. Bien, bien. Hago ejercicio. Ahí me quito todo el estrés que siente. Le va uno. Le va a la cólera. Ahí hago ejercicio. Le va a la cólera. Y quiere que por más ejercicio. Y uno le hago. Y dos. Y tres. Y escala. Ya que estaba arriba una piedra. Está arriba. Y ya no pongo bailar. Ch, ch, ch. Aquí. Mira cómo bosta. Ah, ah. Para que este palo de... Sí, mire, gente. Como les dije a Dios, gente. Este, nos íbamos a bañar. Pero sí, ya me bañé. Ya me bañé, gente hermosa. Así que... No, no tengo bote. Siempre. Las almendras así largas, vamos. Usted. Se parece, pero no. La vida es... Mira, ya me hace... Hace una rama. Qué rico. Eléctrico. Está bien rica. Está bien rica. La verdad, sí, gente, está bien rica el agua. Eléctrico está bien rica el agua. Eléctrico está bien rica el agua, mi amor. Un río, mi amor. Un río, porque te deben echar un chapuzón. Ahí está, Pedrita. Sí, gente. Así que saluditos y bendiciones. A cada uno de ustedes. Y dice la Maraiza que yo no puedo bailar. Ya me entiendo. ¿Qué dice? Si el San ganó, oye, tío Chimo. Olga, Wendy, cree que nos alcanó a ti. Ella misma dijo. Ya no puedo. No, gente. Como ya no vamos a los bailes, ya los entiezamos, gente. Ya nos entudamos del cuerpo. Oye, que ella no va a ir. No, rache, que no hay de esta vez que vuelve. El día que andaban en el baile, ya está terminado. Ah, justo así andábamos. Sí, si no podíamos perrear. Así andábamos. A bañarse, querían pasarse. Abrazó. Abrazándola, por eso yo quería perrear. A bailemos, Lesslie, para que allá bailemos. Además, que en el chino querían puesta bañarse. No, así dicen con los animalitos. Animalitos querían jugar allí. Querían jugar al fringos. Callen semillas. El sábado que te condujo con María. ¿Quién dice que yo voy a andar conmigo? Sí, ya te doy la prueba. Yo solito voy a andar. Hola. Oiga, no, 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 no. No va a hablar, dice. Mira, ahora, mira, te tenés que ponerle eso. Oye, te tenés que ponerle eso. Eso es lo que te voy a decir. No te voy a dar piedad tu vida. No sé, yo no entiendo. Por eso, no hagas nada. Tranquiliza y ya está, bailando. Porque si bailar, sí te ayudo allí a pelear. A pelear, mi amor. Para ayudarte ya no. Para ayudarte ya no, mi amor. Porque quiero mi momento y quiero disfrutarlo. Yo no quiero, no quiero ir a comer. No voy a hacer carejería. No te preocupes. Oye, te vas. ¡Maje! ¿Oíste lo que me estás diciendo ahorita? No, es así. ¿Seguro lo que me estás diciendo? Ya bien me lo dijiste, yo lo entendí. Pero, mira, lo entender mal, porque yo te digo. O sea, con pensamientos buenos, sí. Pero con pensamientos malos, no. ¿Sí me entiendes? Si quieres ir a bailar, mira, Jessica, vamos a bailar. Yo voy con gusto, voy a bailar. Bailando hasta decirte adiós, por favor. Porque siempre yo he ido con la buena y siempre hemos ido a bailar, a lo que vamos. Pero a disfrutarlo, a pasármela mal. No a pasármela mal, Marín. Ya vuelve, mala. Ah, pues, ya te dije, ya. Bien sentenciada, que estás ya. No, hombre. Después yo la voy a ver allá en el cerco. Ay, bueno, ¿qué te animabas? Ni en el cerco la voy a ver. Jessica, ayúdame, Jessica. Y me vuelve para la casa. ¿Tú quieres ver que no? Ya la voy a ver y te lo voy a demostrar. Y te lo voy a demostrar que no me vas a volver a ver. Vale. No te digo que no me vas a volver. No te digo que no me vas a volver. No te digo que no me vas a volver. Ven, me vas a ir. No te asegura, Marín. A ver, vamos a ver. ¿Tú no estás planeando por uno de los casados? Ay, este día arrastró. Ay, no, muchachos. Igual tenemos la...